Bueno, Dios, nosotros en la unidad de terapia intensiva, bueno, nosotros en la unidad actualmente contamos con cuatro camas de terapia intensiva, de las cuales están operativas, pero tenemos un déficit de personal. Actualmente estamos solicitando 16 enfermeras para aperturar dos cupos más de terapia intensiva y la terapia intensiva es importante para todo el Estado porque, imagínense, todo el Estado haría cuatro cupos de terapia intensiva de adultos, a medida que la cantidad de pacientes que mueven por no ingresar. Nosotros estamos solicitando, ya nos llevaron esta semana dos monitores, nos están haciendo falta cuatro ventiladores mecánicos y las 16 enfermeras. Nosotros queremos lo más pronto posible, no sé si nos puede ayudar. Las aperturales son otros dos para completar las seis camas. Y lo otro sería los cuartos de reposo, que no tienen aire acondicionado y los colchones de verdad están en muy malas condiciones. De verdad se lo agradecería a los que usted nos pudiera apoyar.